y hola hola yo soy selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto viví gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro en un increíble lugar que ustedes tienen que conocer si un día de verdad vienen por aquí y es una recomendación también lo que yo les hago no es publicidad desde ya les digo no es publicidad recuerden que si antes yo no lo hacía de esto de mostrar los lugares donde yo me quedaba era porque simplemente dormía en el carro o solamente viajaba al máximo un día y medio hasta ahí pero hoy ya que ando muy lejos les traigo un súper vídeo en un lugar que me encontré para quedarme y está justo justo a la salida de chela como que si vas para salcaja entonces vamos a conocer este lugar y y y ¡Suscríbete! ¡Wow! Vean esto, impresionante. Justo puedes dejar el carro acá. No hay problema. Nosotros lo vamos a dejar por aquí, enfrente, porque aquí están las habitaciones. Y bueno, miren de esta área, ya de este ángulo. Estas son las habitaciones y aquí está la que me dieron a mí. ¡Uy, uy, uy! ¡Vean esto! Ok, aquí está mi bebedrón. Siempre anda conmigo, jamás lo dejo ni siquiera en el carro. Y esta es la habitación. Si ustedes se fijan, tiene dos camas. Estas son súper... ¡Hola! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! Me trajeron más toallas. Ahí hay más shampoo, más toallas. Ahora bien, les decía que acá, por ejemplo, tenemos una cama. ¡Ay Dios, qué rica está! Y está pequeña, pero esta está súper, súper grande. Ahora bien, en esta parte de acá podemos apreciar que tiene tomas. Lo que yo siempre necesito. Siempre, siempre, siempre estoy buscando tomas. ¡Ay, miren esto! A ver, ¿a dónde se enciende esto? ¡Hala! Esto es... A ver... ¡Miren! ¡Qué chivo! A ver, lo vamos a poner verde. Verde. Ah, verde. ¿Será de esto o no está de esto? Quiero ver, esperen, se lo vamos a apagar. ¡No! ¡No está de esto! Entonces, ya vamos a ver de qué... ¡Pensé que era de esto! Bueno, en la parte de acá tenemos... ¡Uh, miren esto! ¡Qué impresionante! A ver, véanlo bien. Ustedes, ¿pero ustedes qué es esto? Ok, es una refri. ¡Hala! ¡Guau! Está bien pequeñita, bonitito. De este lado está la pantalla. Acá han dejado unas sillas. Aquí está una lámpara. Y bueno, acá ya puedes poner tus cosas. Aquí podemos trabar ya las cositas. La parte de acá ya las podemos poner. O lo que quieras poner ahí. Está súper completo. Súper, súper completo. También acá podemos trabar ropa. Y ahí está el basurero. Aquí está la refri. A ver, la habitación mía es la número dos. A ver, mi gente. Voy a encender las luces. No sé de verdad aquí cuál es cuál. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó allí? A ver, aquí está. Ok, ya, 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 ya. Esta es la ducha. Oigan, aquí estoy esperando un flash. Ando un flash. Aquí está la ducha. Está súper completo. Está bien espacioso. Miren, ahí sale el negro. Todo bien. Vamos a ver la regadera. Aquí está la regadera. Todo está muy bien. Sí, está muy bien. Huele como que la acaban de lavar. Aquí huele como que se acaba de lavar esto. Les quería mostrar este cuadro. Que la verdad que está bastante bonito y llamativo. Porque si se fijan. Está resaltando. Más que todo la ropa típica. Es decir. Aquí para mí resalta. Y yo puedo decir. Es Guatemala. Entonces la ropa típica. Incluso la que él lleva. Es. Hoy en día es un poco. Difícil de poder apreciar a los hombres vestidos así. Pero las mujeres sí. Las he visto así. Y se ven muy, muy bonitas. Esto sí es para cambiar los colores. Entonces. Y ya puse la tele también. Por cierto. No les mostré. Que justo acá en el mueble. Han dejado un nuevo testamento. Aquí está. Miren. Por si quieres leer algo acerca de Dios. Aquí está. Está muy bien. Estoy emocionada. Miren que esta cama está tan alta que. Ok. Yo no sé cómo. Voy a hacer. Pero. Ah. Ya me senté. Ya me senté. Vaya. Ya me senté. Qué cómodo está esto. Cuando llegamos justo al hotel. Ustedes vieron la entrada que les grabé. Fue impresionante. Porque dije. ¿Qué pasó aquí? Cuando llegamos a recepción. Nos dicen. Ah sí. La reservación se hizo en Booking. Y sí. El rombo que la hicimos. Pero. Nosotros pensamos. Que podría estar la habitación. Quizás. Allí mismo. Donde está la recepción. Sin embargo. Salimos de la recepción. Al área donde yo les acabo de mostrar. Y resulta. Resulta. Que no. Resulta que lo que está en Booking. Son estas habitaciones. Justo en la que yo estoy. Y las otras aquí. Que están a la par. Las vecinas. Las habitaciones vecinas. Entonces. Probablemente. Que ellas. No aparezcan en Booking. O aparezcan con un precio. Más alto. Porque. Por lo menos. Esta. Si. Está justo en Booking. Porque justo. En la que estoy ahorita. Me costó. Un aproximado. De 35 dólares. Pero. Si. Vale. La pena. Ustedes. Ya vieron. Todo lo que. Les ofrece. Justo. Con dos camas. Guau. Ya es bastante. Entonces. Prácticamente. Siento que. Está súper bien. Súper bien. Y. Ya las otras habitaciones. No lo sé. Porque se ven. Como que más de. Se podría decir. Como que un poquito. Más de. Cache. Pongámosle. Algo. Que. Que. Si. Ellos tenían. Era. Comedor. Tenían. Comedor. Y. Tenían. Unas. Sillas. Justo. Como. Las que tenemos acá. Pero. Se veía. Como. Bien. Elegante. Yo. Wow. Entonces. Me pareció. Extraño. Cuando. Dicen. Si. La habitación. Está afuera. Afuera. Como. Sí. Entonces. Cuando. Nos. Nos. Abre. La puerta. Encontramos. Justo. Lo que les mostré. Y. Aquí. Estamos. Disfrutando. El lugar. Y. Yo. Estoy. En ese lugar. Porque. Ya voy. Prácticamente. De salida. Y. Pues. Nada. Espero. Les ha gustado. Este video. Y. El recorrido. Que les acabo. De dar. Aquí. Porque está. Súper bonito. Súper bonito. Súper cómodo. Y. Un detalle. Que también. Yo. Veo. Es que. Está. Bastante. Limpio. En serio. Te da la confianza. De decirte. Ah. Está muy bien. Huele bien. Todo está. Bien. Entonces. Por ejemplo. Vean. Algo muy. Muy interesante. Es esto. Que podemos. Estar. Apreciando. Por ejemplo. Afuera. Yo puedo. Apreciar. Lo que está sucediendo. Y yo le acabo. De ver. Los pies. Al vecino. Yo. Que me venía. Entregar. La habitación. Y. Fue un chisoso. Porque yo. Sin querer. Vuelvo a ver. Estar. Literal. Así. Así. Y. Estaba saludando. Pero no. Así que nada. Mi gente. Yo les dejo. Hasta acá. El video. Espero les haya gustado. La verdad. Que me impactó. Gracias por verlo. Y sobre todo. Pueden dejar. Su bonito like. Y. También puedes dejar. Tu corazón. No. Bueno. Tu corazón. También lo puedes dejar. Aquí. Nos vemos. En el próximo video. No. Más. No. Más. No.